Estamos en Acuadit, hay un tonazo, hay gente de todas las edades, pero las edades fructúan entre los 17 En el amor hay que venir al sur, entre los 17 y los 25, una cosa así Hay gente que está borracha, otra que recién llega, hay gente que está mal En poca, hay un b*** gente, vamos a ver Nicolás, Nicolás, Nicolás Esa que te quiere chapar Sí, Nicolás, obvio, Nicolás Ah, esa te quiere chapar, ¿cómo es esta chichera? ¿Cuántos años? 21 ¿Usted tiene algo con la chica de Aleno? No, está borracha Ah, ya, pero ella dice que no ha tomado nada ¿No la ves? Por favor, voy a enfocarla Cuenta que salta, se hace la tranquilita Tú volteas la cámara y está... La poncha Esa es la peor, la peor, la peor, la peor fase de la borrachera, ¿no? La peor de todas Cuando fije la personalidad, ¿no? Mira, pues, mira Maestro, ¿qué relación tiene con el... Amigos, todos son un grupo de amigos Amigos con beneficio Amigos con beneficio Qué bonito eso Oye, ¿me gusta esta mesa? Este grupo es por acá Porque están como que tomando tranquilo, moderadamente Vamos a llegar a ser 10 minutos Ah, pero con razón Entrevistas a las del medio, su mamá no le deja salir nunca más de su casa ¿De verdad? Sí, puedes hacerlo el favor Ya, vamos a acá Vamos a acá ¿Su amiga, su novia, su... Amiga ¿Con beneficio también o no? No, ella no Ella no Natalia, ¿por qué tú no tienes beneficio como los que tiene Ale? La verdad que no sé ¿Por qué? Tú tienes que exigir tu beneficio también Bueno, sí, tienes toda la razón Sí, a los 19 años no tienes que exigir, ¿ah? No ¿A los cuantos traguitos ya te pica? ¿Tú eres de emborracharte, de picarte un poquito o no? No ¿Con cuánto ya estás ya mal? ¿Chupas un diablo? Con cuatro La buscas al segundo vaso, me dice acá, chico ¿Cómo se conocen acá todos? ¿Cuánto tiempo con la chica? Hay un tiempo Hay un tiempo No sabe, no se acuerda Vamos a dos semanas Vamos a dos semanas Dos semanas ¿Está bien? ¿Qué tal la relación en estas dos semanas? Muy bien, muy bien Está feliz, él no sabe ni cuánto tiempo tiene ¿Qué tal está pasando, papá? Cabazo, acá con mi enamorado ¿La enamorada es ella? Sí, enamorado ¿Cuánto tiempo con la chica? Año, tres meses y un poquito más Año, tres meses y un poquito más Tú sí sabes cuánto tiempo tiene Porque le pregunto a otra ¿Cuánto tengo, cuánto? Y la enamorada Le mete su tapazo Molesta, con justa razón Ahora, si yo le pregunto a ella ¿Va a saber exactamente el tiempo que tiene con usted? Ah, no sé A la pregunta, a la pregunta Hola Hola ¿Cuánto tiempo tiene con el señor? Un año y tres meses Él dijo y un poco más Un año y tres meses y un poco más Pero casi cuatro, casi cuatro Qué bonito, ¿eh? ¿Y qué tal con el chico? ¿Bien? Ay, más o menos, ¿no? Bueno, en esta fiesta puedes aprovechar Como para darte cuenta Que existen otras posibilidades Buenas noches Buenas Por favor ¿Cuál es su gracia de ella? No, ¿no saben que están acá ustedes? No, no, no la vean No están acá, no están acá Señor, señor, papá de ellas Ellas no están acá Sí estamos, pero no No puedes hacer esto No te preocupes No, no te preocupes Ellas no están acá Estoy inesperado O sea, la cosa hubiese sido presentándonos antes Claro Hay un radio, ¿qué es ahí? Hola, ¿qué tal? ¿La podemos ver? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cuál es tu nombre? Anaí Carolina Fátima Tú eres el representante ¿Qué cosa? Por supuesto De todas maneras Yo soy el mal de hierro de las tres El mal de hierro de las tres El mal de hierro de las tres Yo soy el mal de hierro de las tres ¿Qué tal le están pasando por acá? Qué p*** Sí Han tomado pura chichita nomás Se están tomando Ah, claro ¿Cuántos años tienes tu mamita? 23 Ay, la grandecita, ¿tú? 23 igual ¿Y la otra mentirosa y tú? 21 ¿Qué es lo que? También, Renzo Después nos vamos a mojar todito Pero cumplan un añito más ¿Cómo lo maneja así, maestro? Por supuesto, estoy sin carro Ah, eso ¿Me manejó borracho? Mentira, mentira Responsabilidad, cocido El año ha manejado borracho ¿Cuántas veces ha manejado borracho en el año? Una 136 días ¡Mentira!